¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. En el video de hoy vamos a probar el método de inversión. Dicen que esto le va a ayudar con un crecimiento más rápido, o sea que una pulgada en 7 días. Básicamente lo que tienes que hacer es flip your head over, o sea que te agaches la cabeza y de ahí te pones a hacer un masaje en tu cuero cabelludo. Como ya expliqué en otros videos, cuando te pones a hacer masaje en tu cuero cabelludo, eso le va a ayudar a mejorar la circulación del flujo sanguíneo que le va a llevar a todos esos nutrientes que tu cabello necesita a tu cuero cabelludo. Ahora no sé si en alguna vez te has volteado la cabeza hacia abajo y como que toda la sangre llegó a tu cabeza y te pusiste como... Explica el método de que cuando volteas la cabeza hacia abajo, que esos nutrientes van a llegar al cuero cabelludo más rápido y eso va a hacer que tu cabello va a crecer más rápido también. El truco es que tienes que hacer este método por 7 días seguidos y si quieres usar un aceite para ayudar con el crecimiento o el salud de tu cabello, lo puedes usar pero no es necesario. Yo voy a usar el aceite de ricino negro jamaiquino, ya que ustedes ya me dijeron que es jamaiquino y no jamaicano. Como ya lo notaron del video anterior, ya me corté el cabello, así que voy a medir que tan largo es mi cabello hoy y de ahí voy a medirlo en el día número 7 y lo voy a comparar. Los instrucciones dicen que tengo que hacer masaje en mi cuero cabelludo por 4 minutos y de ahí me voy a voltear la cabeza hacia abajo por otros 4 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, como lo ven, no había mucha diferencia. No me gustó este método mucho porque en algunas noches me dio como dolor de cabeza y en otras noches yo quería dormir y se me olvidó que tenía que hacerme el masaje en mi cuero cabelludo y también a voltear mi cabello y también a voltear mi cabeza hacia abajo. Entonces, no me gustó, no me gustó mucho, pero como les dije que hay algunas personas que sí les funciona este método. Ahora, si estás embarazada o si sufras con migrañas o dolores de cabeza, por favor, yo les sugiero de no hacer este método porque eso le puede causar problemas. Pero si tiene mucha salud, ¿por qué no? Y así me pueden avisar si este método de verdad va a funcionar con otras personas porque para mí no había diferencia. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden de suscribirse a mi canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente en español. Y déjenme saber en un comentario abajo si van a probar este método de inversión, de inversion method, o si lo han probado, déjenme saber en un comentario abajo qué tan largo creció tu cabello. Les quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Haz tu cabello rizado durante el otoño y también durante el invierno, así que si están interesadas, por favor, no se me vayan, toma notitas y ya vamos a empezar. Mi primer tip es de hacer un tratamiento de pre-put. En inglés la palabra put...